... Ahora sanitarios, el acuerdo fue refrendado ayer entre el gobierno de la provincia y la UOCRA pusieron en marcha esta línea de financiamiento para refaccionar o construir núcleos húmedos. Paraguay adelantará la hora, el decreto número 1264 establece que la hora se debe adelantar 60 minutos el primer domingo de octubre, este año será el día 7. Fiesta del Vendedor de Chipa será en Santa Ana el 13 de octubre, fue declarada interés provincial y se llevará a cabo en el Polideportivo local desde las 21. Ciclo de conferencias, este sábado a partir de las 19 se presenta un ciclo de conferencias organizado por la Junta Histórica San Ignacio que tendrá lugar en instalaciones de la Biblioteca Popular Patricias Argentinas. Guitarras del Mundo en el Teatro Lírico, la edición 2018 del Festival Guitarras del Mundo que convoca a músicos de Argentina y más de 80 países, se realizará hoy a las 20.30 con entrada libre y gratuita. Quinta edición del Festival del Lechón, el 7 de octubre, o sea el domingo, se concretará este festival en Bonplan que reúne a los productores locales quienes dejan en evidencia la diversidad productiva del municipio. ¡Gracias!